Hoy día vamos a ver optimizaciones de DP ¿Qué son las optimizaciones de DP? Quiero mostrar mi pain Voy a agarrar esa Por lo general Cuando uno tiene un problema de DP Uno tiene como una formulita Digamos DP De un estado Igual Cierta fórmula ¿Cierto? Por ejemplo mínimo sobre tanto De tal constante Y uno Como en las DP más simples Evalúa esta fórmula Como literalmente Por ejemplo Benja, dime alguna DP típica ¿Yo? Sí ¿El TCP? Alguna DP que puede ser ir rápido Pude hacer Leme la mochila Esa sí la Ya se me gustó El problema de la mochila Uno por general lo escribe así Oye, pero si cambié el grosor La DP Del objeto en el que voy ¿Y cuánto peso me queda en la mochila? W Era ¿Cómo era dicho? El máximo Entre tomar el objeto Y Tomar el objeto Y Que me costaría Su peso W Menos el peso El objeto Y Y tomar su Beneficio Tengo el beneficio Y O no tomarlo Y no tomarlo Lo escribíamos Como la de P De I Menos uno Con la misma capacidad ¿Cierto? Evaluando esta fórmula Nos toma tiempo O de uno Y esto tiene tal cantidad de estado Nos va a tomar tiempo O de la cantidad de objeto Y la capacidad De la mochila ¿Sí? Pero no en todas las DP Vamos a tener una fórmula O de uno acá Voy a buscar un ejemplo Con otra cosa Un buen ejemplo ¿Se acuerdan un problema en la regional? Que hay un videojuego Hay N etapas ¿Y cada etapa Hay una tienda Que vende de vías Energizantes? ¿Han dicho? ¿No? Sí Sí lo recuerdo Se llama Keep it Energized Ya bacán Y lo que nos daba Era algo así como En esta etapa Yo pongo una de vías Y saltar a este rango Si evaluaba la DP De forma naip Me iba a tomar tiempo O de n Y como hay n niveles O de n cuadrado Pero la gracia de ese problema Que nosotros queríamos el mínimo De la DP Sobre un rango ¿Cierto? Y podíamos con un segment tree Evaluar ese mínimo más rápido Que la forma naip Para agarrarnos esto Y bajarlo a un Login La clave de las optimizaciones de EP Esa misma idea En vez de evaluar las cosas De forma naip Las vamos a evaluar De forma inteligente De forma no va a estar Tanto tiempo Evaluando una EP ¿Sí? Vamos a ver Hoy día Cuatro optimizaciones Uno La optimización Divide and Conquer Dos La optimización Del convex hull Tric Tres La optimización De nuf Y cuatro Optimización De la grana Que es la más nueva Interesante ¿Sí? Que vamos a ver En ese orden Partamos con la EP Divide and Conquer ¿Les voy a mostrar un problema de ejemplo? Y ustedes ayúdenme como a pensarlo Y ver la complejidad El problema del Divide and Conquer Que vamos a ver Funciona así Hay un río Ok Ok Y ver estos ríos Como Que usan las mineras Para transportar sus bienes Al mar Ok Y lo que hacen las mineras Es que acumulan Digamos el cobre En unos montoncitos A largo de la Ribera del río Y lo que quieren hacer Es Con un barco Bien dibujado Quieren pasar por el río Tomar los montoncitos Y acumularlos En un grupo más pequeño de montones Por ejemplo Puedo tomar este Llevarlo De aquí Combinarlo con este Y formar un montoncito Más grande Ok ¿Cuánto nos va a costar eso? Si un montoncito Está ubicado En la posición X Yo lo muevo En la posición Y El montoncito Pesa W Moverlo Me va a costar La distancia Que yo lo moví Y menos X Por W ¿Sí? Van a haber N montoncitos iniciales Y La empresa Quiere acumularlos En K montoncitos ¿Ok? De N Quiere acumularlos En K Y la pregunta es ¿Cómo lo hago Para minimizar El costo total De la empresa? A la ubicación De los montoncitos Yo lo voy a llamar XI Y el peso De los montoncitos W Y Lo primero que todo Quiero que me ayuden A plantear Una DP Para ese problema Venja Tú que eres muy capaz ¿Cómo lo harías? Ya Como si tenís Si querías hacer K montoncitos Lo primero que viene En la mente Es que Tenís que juntarlo Como seguido Porque si no No te conviene Dejar pasar Como de espada Y después Como de pasar De un montoncito Y dejar Los montoncitos Que viene después Entonces sería Como una especie Sería como otra forma De plantear El problema típico De elegir Como segmentos Algo así Ah si Como siempre elige Segmentos contiguos De montoncitos Nunca voy a acumular Este montoncito Acá Sin elegir Como este Y este Y este Claro Claro Entonces una forma De plantearlo Podría ser Como Que termino El segmento Acá O donde termino El segmento Como que Cuántos segmentos Me quedan por hacer Y donde lo termino Y voy como dando Por los índices ¿Verdad cuántos segmentos Me quedan por hacer? Pongámosle Cachiquitito Y la típica estrategia Voy a considerar Solamente los primeros Y montoncitos ¿Sí? Eso mismo Considerando los primeros Y montoncitos Si yo considero Los primeros Y montoncitos Lo que tengo que hacer Es elegir Como El segmento Que termina En Y Donde lo voy a empezar ¿Cierto? Como Este segmento Y Va a acumular Todos los montoncitos Que estén Desde montoncitos J Antes Y En adelante ¿Cierto? De aquí en adelante Todos los montoncitos Se van a ir Hacia este ¿Ok? Porque este es el último ¿Cuánto tiempo Ah, perdón ¿Cuánto costo Me va a tomar Llevar todos los montoncitos Entre el J y el I A esta posición? Ahí Escribámoslo un poco Me va a tomar Todos los montoncitos Entre Ah El J En adelante Sin incluir el J Y D La distancia en que yo lo llevo Menos XT Por el peso Por el peso De cada uno De esos montoncitos ¿Cierto? Y Da el J Atrás ¿Cómo vamos a acumular Los montoncitos? Con otro D Pero aquí Es súper intuitivo Lo que va a pasar Es que el J En atrás Tienes que acumularlos De la misma forma Con K-1 Porque nos gastamos Uno en hacer acá Y además Lo vamos a hacer De forma óptima ¿Cierto? Si no lo hacemos De la forma óptima Lo podríamos mejorar ¿Cómo escribimos La forma óptima? Es la de P D K-1 Montoncitos Es de J ¿Sí? 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 Y esto es si yo elijo El J Entre todos los J Posibles Que yo podría elegir ¿Cuál voy a elegir? ¿Y qué minimiza Es que minimiza esto? ¿Y qué minimiza esto? ¿Sí? Porque queremos el óptimo Perfecto Esta de P Funciona así ¿Cuánto tiempo Nos toma evaluar Esto De forma naiva? Lineal n Vamos a tomar Tiempo O de n Para cada estado ¿Cuántos estados tenemos? Cada estado N estados Para los i Y la de pen total Si la evaluamos Así como está Nos va a tomar tiempo K Por n cuadrado ¿Sí? De hecho De forma muy naiva Sería cuadrático Porque La sumatoria adentro La voy a hacer naiva Ah, sí Estoy asumiendo Que hacemos De hecho Un buen comentario Nicho Como no es tan obvio Que esa sumatoria La podemos evaluar rápido Ya Para ver El comentario Lo que pasa Es que esa sumatoria Ahí No es evidente Que podamos evaluarla Rápido ¿Sí? No es una suma Simple El tema Es que si nosotros Rompemos este paréntesis Podemos escribir Esta suma De la siguiente forma X Y Por la sumatoria De T Igual J más 1 Hasta Y De X T No, perdón Doble B ¿Cierto? El primer término Con la doble B T Menos La sumatoria De T Igual Más 1 Hasta Y De X T Multiplicado Por doble T Doble B T ¿Verdad? Ahora Esta sumatoria Si tengo Un El típico sistema Prefijo La puedo evaluar En 1 Si tengo Esto En un prefijo Acumulado Y esto Un prefijo Acumulado Si 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 La puedo Hablar con Prefijo Acumulado Todo en Tiempo O de 1 Ok Para no andar Escribiendo Esta fórmula Todo el rato Le voy a poner Nombre S De I Como a J Si Y podemos Hablar en Tiempo O de 1 Ahora Ahora la de P Nos sigue Tomando Tiempo K Por n Cuadrado ¿Qué más podemos arreglarle? Listo Lo que vamos a ver Es que este problema Cumple la propiedad Muy interesante Ok Si yo Fijo El K Y el N Voy a llamar Perdón Si fijo El K Voy a llamar Opt Como de Óptimo K Y Al óptimo Donde se alcanza Este mínimo Ok El J Óptimo Si hay varios Voy a elegir el más pequeño Esto es El J Más Pequeño Donde se Alcanza el óptimo Ok ¿De qué nos sirve esto? Bueno Ese óptimo Cumple la siguiente propiedad El óptimo De K Y Esto ya lo he escrito en contexto Es menor o igual Al óptimo De K Y más 1 ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que el J Óptimo Desde Para los primeros Y elementos Comparado con Los primeros Y más 1 elementos Se va desplazando Hacia la derecha ¿Ok? No puede retroceder Hacia la izquierda Antes de ver De qué nos sirve Esa propiedad Vamos a ver por qué es cierto Ok Consideremos Como el arreglo La de P Este es el nivel K ¿Sí? Tenemos nuestra posición I Y nuestra posición I más 1 ¿Ya? I más 1 Ok Al J óptimo Para I Llamémosle J1 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 Y supongamos El óptimo Del I más 1 Estuviera atrás Contradiciendo Lo que Apropiar Que dijimos antes J2 Antes del J1 Ya ¿Qué es lo que pasa? Yo sé Yo sé que el J1 Es óptimo Para I ¿Cierto? Eso significa Que si yo veo Esta expresión Para J1 Y J2 ¿Cuál va a ser más chica? Si comparo Esta expresión Con el I Para J1 Y J2 O sea Si el J1 El óptimo Debería ser Para J1 ¿No? Sí Es decir Si lo escribimos El S De I Hasta J2 Más La de P Espera Voy a escribirlo en texto Que esto está pasando horrible Más la de P ¿Tiene algún computador? ¿Qué onda? Ahí sí Más la de P K-1 J J1 Parado Es mayor estricto A S De I J1 Más la de P De K-1 J1 ¿Cierto? S De I J1 ¿Por qué eso es cierto? Porque ya habíamos visto que Bueno, ya habíamos definido que J1 Era el óptimo para I ¿Sí? ¿Sí? Ok J1 Es óptimo para I Lo que va a pasar Es Que esto va a implicar Que el J1 También le gana J2 En I Más 1 ¿Sí? En particular Vamos a ver que Se cumple esta propiedad Si más 1 J Si escribimos la sumatoria Y hacemos bien el desarrollo Obtenemos Obtenemos Estoy buscando Aquí está Va a valer X Y más 1 Menos X Y Por la sumatoria Entre T Igual J más 1 E I D W T Más S Y J ¿Sí? Esto de acá Representa El costo De llevar Todas las cosas Desde J en adelante Hasta I Y esto representa El costo De llevar Esas cosas El último pedacito Del trayecto Entre X Y más 1 E XI Y XI Ya Lo que significa Que nosotros Podemos escribir El Como el S De I Más 1 J2 Como Esta sumatoria De acá Entonces Copiamos Y Me evalúo en J2 Me agranda Y Si yo Tomo Esto Y lo evalúo en J1 Obtenemos una expresión parecida Esto va a ser J1 ¿Ok? Aquí viene el gran truco ¿Qué pasa si sumo La de P De K Menos 1 Ay no me va a caer el espacio J2 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 Más esto Puedo reemplazar Este término acá Por esta igualdad ¿Sí? La puedo reemplazar Obtengo Eso Y yo puedo hacer lo mismo Como para la parte de abajo Borro esto Lo copio Lo vemos para J1 J1 Aquí viene el gran truco Si yo junto Esto Ahí estoy Y van a dar tal J2 J1 Si yo veo Estos términos Solamente eso Sumados ¿Quién es más grande? ¿Con J1 o J2? Hay un más grande El de J1 ¿Dónde lo dejé? Aquí está Este Gana el de J1 ¿Cierto? Es decir Que los dos términos rojos Sumados Cumplen esta desigualdad Perfecto Y si veo esta suma de aquí Comparado con esta suma Con esta suma de acá arriba Están siendo multiplicados por La misma constante ¿Sí? Y esta suma Involucra más términos que esta ¿Cuál es más grande? La de arriba La de arriba Porque tiene más términos Entonces Juntando todo esto Yo tengo que La opción J1 Comparada con esta Es menor ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que el óptimo De I más 1 No puede estar A la izquierda Del J1 ¿Ok? Tiene que estar A la derecha A la derecha Va a ser igual Claro Tiene que estar como Desde esta posición No puede ser Menor que J1 De esta posición En adelante ¿Ok? Podría estar como acá Por ejemplo J2 Ahora la parte De la clase Como ustedes me dicen Bien linda la propiedad De que nos sirve ¿Veis? Pareciera que no nos sirve De nada ¿Cierto? Ok Resulta que si nos va a servir Nos va a servir Mucho Ya Aquí me faltó Algo Este J Tiene que ser Bueno Necesito que alguien Que no sea albenja Me diga Intuitivamente De que nos sirve Esta propiedad Ahí vamos El nicho Nicho ¿De que nos sirve esto? No está Una condición Para poder Buscar el mínimo De forma más eficiente Como en el siguiente caso Si Justamente eso Si yo conozco Este óptimo Podría Acotar como el rango De búsqueda Del J Del J óptimo Para esta instancia La de P ¿Cierto? No tengo por qué buscar Desde J igual 1 Podría buscar desde Este óptimo ¿Sí? Además lo que es interesante Es que esta desigualdad Se extiende Si yo tengo Un I1 Y un I2 Un I1 Y un I2 Donde el I1 Es menor que el I2 Tengo que el óptimo Del I1 Está a la izquierda Del óptimo Del I2 ¿Cierto? Aplicando esta misma desigualdad De forma iterada Genial Lo que vamos a hacer Es que vamos a doblar La de P En un orden Medio extraño ¿Ya? Digamos que tenemos Nuestro reglo de P Y lo que voy a hacer Primero Es evaluar la de P Para esta Como Posición Que está a la mitad ¿Sí? A la mitad del arreglo Y la voy a evaluar De forma Naive En tiempo ODN Evaluarlo Me va a tomar Tiempo ODN Digamos que Lo óptimo De esta posición Se encontró acá Ah, esa es mala posición Digamos Acá ¿Sí? Y es lo que voy a hacer En el siguiente nivel Voy a evaluar La de P Para las posiciones Que están Más o menos Un cuarto Un cuarto Y tres cuartos De la regla ¿Ok? Y la gracia Es que con ese Óptimo Óptimo Yo puedo obtener Una mejor cota Para el Perdón Puedo obtener Un rango de búsqueda Más agotado Para buscar Los óptimos De estos dos ¿Sí? En particular Si yo quiero El óptimo De Esta posición Tengo que buscar En este rango Y si quiero El óptimo De esta posición Tengo que buscar En este rango ¿Sí? En combinados ¿Cuánto tiempo Vamos a tomar Encontrar los óptimos De los dos? O N O N O N Un poco disjuntos En fondo ¿Sí? O sea No son disjuntos Disjuntos Porque podrían compartir Como el inicio Y el final Claro Pero Para aspectos prácticos Sí Son casi disjuntos Ok Para el primer nivel Yo evalué la de P En un punto Para el segundo Yo la evalué En dos puntos ¿Qué creen que va a pasar En el tercer nivel? Cuatro puntos Bueno aquí se empieza A superar un poco Mi habilidad dibujística Pero vamos a tener Cuatro puntos Este 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 ¿Sí? Que van a estar Como en Un octavo Tres octavos Cinco octavos Siete octavos Y lo que yo sé Es que Para ¿Cómo lo he comorado? Para esta posición Yo solamente tengo que buscar Entre el óptimo Entre el inicio de la regla Y el óptimo Y el óptimo De este nodo ¿Sí? Busco así Para esta posición Yo solo tengo que buscar Entre el óptimo De este nodo Digamos acá Y el óptimo De este ¿Sí? Que estaba acá Para esta posición Yo tengo que buscar Entre el óptimo De este nodo Y el óptimo De este Que digamos Está Acá Es decir Entre acá Y acá Y para este nodo Solamente tengo que buscar Desde el óptimo De este nodo En adelante ¿Sí? Todos los segmentos Son como Casi juntos ¿Cuánto tiempo Me va a tomar en total? O de N Ahora ustedes Ya podrían empezar El patrón Aquí lo valen Para un nodo Acá para dos Acá para cuatro Luego para ocho Dieciséis Etcétera ¿Cuántos niveles Vais a tener que hacer Antes de poder Antes de haberlos tenido Todos? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Y por qué lo tiene? ¿Por qué voy dividiendo Dos cada vez? O sea Porque estoy haciendo Dos veces más Nodos que en el nivel anterior Estoy creciendo De forma exponencial Y solo vamos a ver Crecer Lo que N veces Y si tengo Tengo lo que N niveles En cada nivel Me demoro O de N ¿Para no tomar La TDP En tiempo total? Vamos, dígame O de N N lo que N N lo que N Claro El ADP nosotros Sería como por cada Nivel de K Hablamento ¿No? ¿Cómo? El ADP que teníamos nosotros Como que Esto se hace por cada K ¿No? Claro Esto lo que nosotros Acabamos de hacer Es evaluar la ADP Como de un K Fijo De un K Fijo Y con el Índice este Variable La llenamos en tiempo N lo que N Bueno Si hay K niveles ¿Cuánto tiempo va a tomar? Vamos a tener que hacer Esta cantidad de trabajo Por cada nivel K Vamos a tomar N por K Por lo que N Que es bastante mejor Que el NK No, N cuadrado K Que borré Que estaba antes Muy bien NK lo que N A ver Podríamos ver los casos Bases de esta ADP Pero en honor al tiempo Y a Sus habilidades Yo creo que no vale la pena El caso Depende De cada ADP Depende como de cada ADP No es como un tanto Del divide en contra Sí O sea en verdad El K igual 1 Es cuando Estamos asignando Todos los montones En una posición No podemos usar la ADP Lo arrastramos Todo a esa posición No Ahora Antes de pasar A la siguiente Vamos a ver Como en términos Más generales Que es lo que acaba de pasar Esta optimización Funciona para ADP Que se escriben así ADP de I Es el mínimo Sobre un J Como que Podríamos pedir Menor que I Pero yo siento Que ni siquiera es necesario De una función Sobre J Más una función De costos Entre I Y J ¿Sí? En nuestro caso La función De J Era la ADP K-1 De J Y la función De costos Era la sumatoria Que teníamos ¿Cierto? Ya Lo que nosotros Usamos para Hacer la Optimización Fue que El óptimo De I Se desplazara A la derecha Es menor Igual Al óptimo De I Más 1 ¿Sí? Esa es la condición Necesaria Y suficiente Para que vamos a aplicar Nuestra optimización Y para Demostrarlo Nosotros Lo que hicimos Fue Argumentar Esto El C-I C-I-C-I-C-I ¿Dónde lo dejé? Demostramos esto C-I más 1 De J Menos C-I De J Es menor Igual Que el C-I Más 1 J Menos 1 Menos C De I J-J ¿Sí? Como si vemos Cuanto crece La de P Cuando me muevo De I más 1 A I Con el J Fijo Crece más Cuando el Cota Es Más chico Más alejado El I ¿Ok? Eso es lo que usamos Nosotros Para demostrar Que se desplaza A la óptima Y esta expresión Por lo general Ustedes la ven Escrita Como el Todo el mundo De esta forma Van a faltar espacio Se ve escrita De esta forma Eso ahí se vuelve un más Esto acá un más Y cumple ¿Ok? Como los términos Con el Un cambio Alternado Sumado Son menores Iguales que El término Expandido Más El término Interno A esa desigualdad Los rusos Le llaman La desigualdad Cuadrangular Y esta condición Cuando su BP Está expresada así Es suficiente Para que Vamos a aplicar La BP ¿Ok? Como si no están Seguros Que pueden aplicarla Podría intentar Confirmar esto Ahora El buen gen de vida Es La verdad Es que Van a haber Muchos problemas Donde demostrar Que esto es cierto Va a ser Muy difícil ¿Si? Este que acabamos de ver Tiene una sumatoria Súper simple Muy Trabajable Y no siempre Va a ser fácil Ver esto Yo creo que La clave De estos problemas Es como tener La intuición De que esto es cierto Programarlo Y cruzar los dedos ¿Si? La demostración Con acepte La demostración Con acepte Porque la verdad Es como Le voy a mandar Otros problemas Después Donde se aplica eso Y demostrarlo Si bien no es difícil Es muy hilatero Y no es para estar En competencia Demostrando esto Pero si les interesa Esa es la propiedad Necesaria Para que Funcione Esta documentación Ok Tenemos listo El Divide and Conque Vamos a hacer un check Vamos a ver otra Es el Conquexful trick Ok Vamos a ver Un problema Dinto al anterior Que funciona así Hay una persona Que hace Mosaico Y él quiere hacer Como un patrón De mosaico Entre unos puntos Que están fijos Ok Aquí Aquí Digamos acá Acá Él tiene N puntos Y cada punto Está ubicado En la posición XY ¿Sí? Los mosaicos Se van a ver Como una especie De Rombos Vamos a verlo así Unos rombos Como rombos Cuadrat De Dicho ¿Cómo se llaman Los rombos Cuando son cuadrados? ¿Cuadrados? Sí Pero si Yo los tengo En diagonal Y no en Horizontal Son rombos Cuadrados Rombos cuadrados ¿Sí? Y son de colores Muy bonitos La idea es que Tiene el Señor de los mosaicos Es que se ve algo así ¿Son rombos O son cuadrados De verdad? Supongo que son cuadrados Ya Mi habilidad de dibujo No me dan Para que sea exactamente Un cuadrado ¿Cachai? Pero Se ven Me has confundido Con la pregunta Del nicho De cómo se le dice Un rombo cuadrado Un rombo Si no un cuadrado ¿Verdad? O sea Es que Yo siempre había pensado Los rombos Son como Un cuadrilátero Que tiene los lados Iguales Y cuando uno lo dibuja Siempre lo dibuja Como un diagonal Uno no dibuja Un rombo Por ejemplo Un rectángulo Es un rombo Pero cuando uno lo piensa En un rectángulo Es un rombo ¿Un rectángulo No es un rombo? Un rectángulo No es un rombo Un rectángulo Es un guay ¿Verdad? No Un cuadrado Es un rombo Que es rectángulo Ahí sí Sí Que esos ángulos Son rectángulos Sí Claro Perdón Bueno Los rombos Uno siempre los dibuja En diagonal Pero uno podría Haberlos dibujado Como horizontal Eso es como Lo típico Según yo Pero bueno Ya Entonces son cuadrados Que son rombos Y Como los mosaicos No son gratis Por poner un mosaico El señor Tiene que pagar Dos veces El área del mosaico Más un costo fijo ¿Ok? Un costo fijo C Dos veces El área de los mosaicos O un costo C Y él quiere poner Un mosaico De tal forma Que sus vértices Siempre están Como En estos puntitos Como los vértices En la línea Y cubran todos los puntos ¿Ok? La pregunta es ¿Cómo cubre Todos los puntos Gastando la mínima Cantidad de dinero? ¿El cero es la constante? ¿Cómo? ¿El cero es la constante? Sí, el cero es la constante Ah, ya, ya, ya Ese puede ser 500 Ok, ok Formalicemos un poco El El problema Si yo tengo A ver, te hay que hacer Las trampitas de paint Agarra este XI Ya Tengo un XI Ojalá pongamos el XJ Y tengo un XI ¿Cuánto me cuesta Poner un cuadrado Entre ellos? Me va a costar Nicho ¿Cuánto es largo Esta diagonal? Depende de la 1 ¿Se supone un cuadrado? Sí, pero yo quiero La diagonal Si va entre XI Y XJ ¿Lado de raíz de 2? No, no Sí, lado de raíz de 2 Pero yo lo quiero Como en términos lindos Ya XI Menos XJ ¿Cuánto va a ser Dos veces El área del cuadrado? Y ahí entra El teorema Niño Licenciatura PUC El área De un cuadrilátero Es el producto De las diagonales ¿No? Medios O sea, hay que hacer Esto al cuadrado Medios Ah, pero multiplicado Por 2 Por este 2 Ya Como ¿Cómo se llama esta cuestión? Bueno, cuando hice este problema Este 2 apareció solamente ¿Para qué? Matar a este 2 ¿Sí? Bloopers de la clase Nos va a costar Dos veces el área esto Y Le vamos a tener que sumar La constante C ¿Sí? Ok Ok Y si queremos escribir esto Para los N puntos Vamos a hacer el truco clásico de DP ¿Qué va a ser? ¿Cuánto me cuesta el problema? Para los primeros I puntos ¿Ok? Voy a borrarlo Los cuadrados Los puedo borrar En el fondo es la misma idea de segmento Como que Tenéis como una parte Y vais eligiendo Dónde terminarlo Claro Esa idea de De como Voy a considerar los primeros I puntos Yo creo que es lo más poderoso de DP Lejos Fue la talla Ok Si yo considero los primeros I puntos Yo tengo que elegir Un punto J ¿Qué va a ser? ¿Dónde voy a poner el último cuadrado? ¿Cierto? Último rombo Tengo que elegir ¿Dónde lo voy a poner? Y Desde el J Hacia atrás ¿Cómo voy a poner los rombos? De la forma óptima ¿Cierto? La que me gaste menos plata Eso nos dice Que podemos escribir La de P así La de P de I Es El mínimo De los J Que son Menores que I ¿De qué cosa? El costo de poner el último cuadrado Que era XI Menos XJ Al cuadrado Más la constante C Más la de P de J Que es lo que me va a costar Poner los cuadrados de J Hacia atrás Ok Si yo evalúo esta de P Así como está Esto directamente ¿Cuánto tiempo me toma Evaluar la expresión? ¿O de 1? O sea El mínimo igual es E o de N Sí Y hay que mover tu J Aquí Sí Y que vense por la expresión Te refería lo que está Dentro del mínimo Pero después caché Ya Y ¿Cuántos estados tengo? N La de P Así como está Nos va a tomar O N cuadrado Ahora este problema También estaba pensado Para De la 5 cuadrado Así que justo Fregamos Lo que vamos a hacer Vamos a dejar este problema aparte un poco Y vamos a ver Otro problema que nos va a servir Imagínense yo tengo N funciones De la siguiente forma F Y De X Vale Una pendiente Por X Más una constante El nicho nos puede decir Que estas funciones se llaman afines Afines o no? ¿No es que afines si pasaba por el cero nomás? Si pasaba por el cero es línea No es uno Si pasaba por el cero es línea ¿Y si es afín? No va a alinear afín Es una línea No importa Es una línea Es lo mismo No lo pesquí No lo pesquí No lo pesquí Funciones líneas No lineales Porque si no el nicho se enoja Pero línea ¿Sí? Una línea Perfecto Vamos a tener N de estas funciones Y lo que vamos a hacer Voy a definirles una query Query De X Es El mínimo Sobre las funciones Y De F Y De X ¿Ok? De forma la Y Yo puedo responder las queries en OVN Pasando por todas las funciones ¿Cierto? Pero resulta Que las vamos a responder En lo que N ¿Cómo se responden en lo que N? Dibujemos las líneas Ay, me quiero en negro Una línea Una línea Una línea Ya, una línea ¿Sí? Si yo remarco El mínimo aquí Como la función mínimo De estas líneas En rojo Es algo así ¿Cierto? Es el segmento rojo Ahora, primera observación Las líneas Aparecen como de izquierda a derecha En este Lower hole Que es lo que se llama Donde viene el nombre de la optimización En orden de pendiente Decreciente ¿Cierto? Descendiendo en pendiente La que tiene más pendiente primero La que tiene Segundo más pendiente después En el fondo Porque el mínimo De lineales Es concau Sí Podéis verlo así Si eres ingeniero matemático Pero si estáis en el colegio Podéis verlo como Cuando dos líneas intersectan En el punto de intersección Hacia la derecha Gana la que tiene Menos pendiente Y hacia la izquierda Gana la que tiene Más pendiente ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden lo que acabo de decir? Ajá Esa derecha ¿Sí? Sí De acá a la derecha Gana la que tiene Menos pendiente De acá a la izquierda La que gana Gana la que tiene Más pendiente Perfecto Chamos en esa línea Marquemos la intersección Con naranjito ¿Cómo le dicen? Hay una intersección Hay una intersección Acá hay una intersección ¿Sí? Y proyectemos La coordenada X De esa intersección Como a un eje X ¿Ok? Aquí yo tengo El eje X Y como todos sabemos El eje X Es de un lindo color Azul ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen Estas líneas naranjas Con el eje X? ¡Ay! Les cambió Problemas técnicos Ahí tenemos la línea ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen Las líneas naranjas Con nuestro eje X? Lo particionan En intervalos ¿Cierto? Donde en cada intervalo Hay una línea Que está ganando En el mínimo ¿Sí? Ahora Si yo tuviera Un X En verdecito Limón ¿Cómo puedo encontrar Cuál es la línea Que domina En ese intervalo? Si yo tengo Guardadas las intersecciones ¿Cómo la encuentro? Busque alguien En área Bueno Busque alguien En área ¿Cierto? Lo que voy a buscar La última No La primera intersección Que venga a la derecha De nuestro X ¿Sí? Me va a decir Es esta Yo voy aquí Sé que esta línea Es la que gana En este intervalo Y puedo evaluar El mínimo Evaluando Esta línea Esta en negrito Esa línea En el punto X ¿Sí? La evalúo en este punto Perfecto Entonces ¿En cuánto tiempo Puedo encontrar yo? ¿En cuánto tiempo Puedo responder la query? Si tengo armado Toda esta cosa Lo ver En tiempo lo tienes Genial La gracia De toda esta estructura Es que aparte De De Permitirme responder Query Vamos a poder hacer Otra operación Que va a ser Agregar una línea ¿Ya? Eso se pone un poco Más interesante Esto era un poco Fome Agregar una línea Es más interesante A esa Consulta Le voy a llamar Update Y lo que hace Es agregar una línea ¿Ya? ¿Cómo funciona? Digamos que yo tengo Mi línea En azulito Y la quiero agregar ¿Ok? Ustedes saben que La línea azulita Si apareciera En el Labor Hall Aparecería Entre la La línea Que tiene Menos pendiente Que él Hacia la izquierda Al revés Al revés Si la línea azul Aparece en el Labor Hall Hacia la izquierda De ella Va a estar La línea Que tenga Más pendiente Que ella Y hacia la derecha La que tenga Menos ¿Sí? Como justo esas Van a ser sus vecinas Y esa posición Yo la puedo encontrar Una búsqueda dinaria Si tengo las listas Ordenadas por Las líneas Ordenadas por Pendiente ¿Sí? Es medio Complicada la cosa A ver Para que no nos Perdamos Pongámosle Nombres de las líneas En el fondo Basta por Encontrar La primera Línea Que tiene pendiente Menor a ti Y ahí Si te ni ordenadas ¿Entre cuáles Estás? En orden de Pendiente Es la 1, 2, 3 y 4 ¿Ok? Ah ya no puedo Mover la línea Qué triste Volviendo la línea Si la línea Tuviera Esa pendiente Aparecería Entre la línea Digamos 2 y 3 ¿Sí? Con harto zoom Entre la línea 2 y 3 ¿Sí? Ya Entonces yo sé Que si la línea Aparece en el labor Jul Sé donde aparece Ok Y van a haber Varios casos ¿Qué pasa si la línea Apareciera a esta altura? ¿Importa para el mínimo? No 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 importa ¿Cierto? La podemos echar Después En el caso Contario Cuando la línea Si aparece en el mínimo Van a aparecer Varios casos Lo que es curioso Es que nos podrían Pasar Que esta línea Matara a otra ¿Sí? Si esta línea Está muy abajo La línea 3 Va a dejar De importarnos Porque la Línea azul La volvió Irrelevante ¿Cierto? Entonces Podría pasar Que tenemos Que eliminar Líneas Que están En la estructura Y podemos Eliminar Líneas Como en ambas Direcciones Hacia la izquierda Hacia la derecha ¿Cómo eliminar La azul? A la 3 Podríamos eliminar La 2 ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver Cuáles líneas Se eliminan? Ya Para ver Cómo Pasa eso Voy a No sé Que la línea azul Está muy mal Esta la vamos a hacer Horizontal Y la línea azul Está acá Yo voy a ver Su intersección Con la línea 3 No En la línea azul Voy a ver Su intersección Con la línea 3 ¿Ok? ¿Qué pasa Si esa intersección Está A la izquierda De la intersección Naranja Que tenía Con la línea Anterior Eso significa Que la línea Azul Le gana A la línea Le gana A la línea 3 De la intersección Verde hacia atrás ¿Cierto? Y la línea 3 Es relevante Entre Esa intersección Verde-limón Y esta de acá Naranja ¿Cierto? Entonces la línea 3 Sigue siendo Relevante Ok ¿Qué pasa Cuando la línea Azul Es un poco Más agresiva Y está Un poquito Más abajo Si nos fijamos En la intersección La línea Azul Dale Nos fijamos En la intersección Lo que pasa Es que La línea 3 Es dominada Desde este punto Verde Hacia atrás ¿Cierto? Nosotros sabíamos Que La línea 3 Era relevante Entre estas dos Intersecciones Naranja O sea Que la línea Verde La línea Azul Y si Relevante La línea 3 ¿Si? Eso pasa Cuando el punto Verde Está a la Derecha De esta Intersección ¿Ya? Entonces Con esa Con esa Condición Como Ver la Intersección Nada Ver Ver la Intersección Y preguntar Si está A la Izquierda O A la Derecha De esta Aquí Yo puedo Saber si La línea 3 Deja No deja De ser Irrelevante ¿Si? Ok Si deja De ser Irrelevante ¿Qué hago? Por ejemplo Aquí ¿Qué hago Con la Línea 3 Si deja De ser Irrelevante? Lo saco De la estructura Bien Lo saco La estructura La borro La mato Violentemente Chao La línea 3 Y Podría Pasarnos Algo Interesante En el Dibujo No se Nota Pero Podría Pasar Que La línea Azul Siguiera Matando Líneas Hacia La Derecha ¿Si? Puedo Repetir El mismo Argumento Para matar Líneas Matar Líneas Matar Líneas Hasta Un Momento En que Hay Una Línea Que No Se Vuelva Irrelevante Por Culpa La Azul ¿Ok? Y en ese Momento Puedo Dejar De Eliminar Seguramente ¿Si? Antes del Último Que Dije ¿Qué Pasa Aquí Si La Línea Azul No Vuelve Relevante A La Línea 3 Porque Chocan Acá Línea Azul Chocan Acá La Línea 3 No Se Vuelve Relevante Las Líneas Que Están A La Derecha Tampoco Pueden Ser Matadas Por La Azul ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Esas líneas Tienen Menor Pendiente Que La 3 Intersección Con La Azul Entonces Se Desplaza Hacia La Derecha Y La Azul No Las Va Dominar ¿Ok? Voy a Javier Una Pregunta ¿Qué Estructura Usarías Para Borrar Como en la mitad Y que No sea Ineficiente Oh Esa es una Muy buena Pregunta ¿Quién la hizo? Que se Gara un Premio Pablo Ah Si la hizo Pablo No hay Premio Ya Es como Si fuera Pablo Blanco Ya Es una Muy buena Pregunta Pablo Por el Momento Dejémoslo De lado Y Cuando Tenga Los detalles De cómo Voy a Saber Si Elimino Voy a Ver cómo Elimino Sin que Explote Todo ¿Si? Ok Ok La Línea Azul Además de Matar Líneas Hacia La Derecha Puede Matar Líneas Hacia La Izquierda ¿Cierto? Por ejemplo En este Caso La 2 Se Vuelve Irrelevante ¿Si? Y El Argumento Es Totalmente Análogo Si Yo Veo La Intersección Con La 2 Si La Intersección Está A la Derecha De esta Intersección La 2 Se Vuelve Irrelevante Y La Mato ¿Si? Ahora Asumiendo Que Puedo Borrar Líneas En Odio 1 ¿Cuántas Líneas Voy a Borrar? ¿Cuántas Líneas Borro En el Peor Caso? En el Peor Caso En el Super Caso La Línea Sur Puede Ser Increíblemente Baja Y Matar A Casi Todas ¿Cierto? Tenemos Un Problema Vamos A Eliminar O N Líneas En el Peor Caso Pero Ahí entra La Magia Del Análisis Amortizado Cada Línea La Voy a Insertar Una Vez Y La Voy a Eliminar A Lo Más Una Vez ¿Cierto? Si La Elimino No La Vuelvo Eliminar Eso Significa Que En Inserciones Voy a Añadir A lo Más N Líneas Y Eliminar A lo Más N Líneas ¿Cierto? Si Significa Que Vamos A hacer ODN Trabajo En Las N Inserciones Eliminando Líneas Y Añadiendo Líneas ¿Qué Nos Va A dar ODN Amortizado? Uno ¿No? O sea Una constante Uno Amortizado En vez de Uno Porque le decimos De uno A la constante Perfecto ¿Cuánto tiempo Me tomaba Encontrar La posición Correcta En la línea? Lo hacíamos Con una Búsculinaria Por las Pendientes Y la Encontrábamos En lo Quienes ¿Cierto? Si las tengo Ordenadas Por pendientes Entonces Asumiendo Que puedo Insertar Y eliminar Líneas En OD1 El update Me va a tomar Lo que N ¿Si? Ahora Para responder La pregunta De Pablo ¿Qué estructura De datos Nos permite Encontrar Rápido Un elemento Borrar En posición Arbitraria E insertar En posición Arbitraria Como sabiendo La posición Un Reflectree Justamente Es Es un set Es un set La implementación Clásica De esto Es con un set O un multiset Para poder Hacer las inserciones Las Eliminaciones Y la búsqueda Rápido ¿Ok? Ahora Yo no espero Que ustedes Lo programen Voy a subir El código En alguna parte Después Porque La forma Clásica Programar Esto Es Una clase Que hereda De multiset En C++ Pero la idea Que hace La clase Justamente Es lo que Les mostré ¿Si? Como este concepto De buscar Encontrar Eliminar Etc Pregunta Rápida Tu aquí solo viste El update Que era Meter una línea Y las queries Asumo que no hay Una forma De hacer el update Decentemente Que sea Quitar Una línea No O sea Yo creo que existe Pero esta implementación Que acabamos de darle No tiene forma De responder eso Y si te fijas Es muy razonable Que no tenga forma De responder Porque si tengo Un azul Que mata Todas las líneas Luego remue Azul Agrego Todas las líneas Luego Agrego el azul ¿Cachai? Como que las operaciones Ya no nos Van a tomar O de un amortizado Ya no puedo asegurar Que voy a remover Una línea Lo más una vez Y perdemos Esta como Buena constante ¿Sí? Podría ser eso Pero persistente En volar Sí, puedo Bueno, ahí El Martín Que sabe más De estructura de datos No puede explicar Ha sido un trip Persistente La pregunta Importante ahora Que espero Que me hagan ¿De qué cresta Nos sirve todo esto Para esta DP acá? Ok Eso es un mágico Producto punto O algo por el estilo Y se puede transformar De una forma muy mágica A ver el convexul De una web O sea La maravilla De esto Es que esta DP Si nosotros La desarrollamos Nos queda Este término Se expande a X Y al cuadrado Menos 2XY XJ Más XJ al cuadrado Y tengo que sumarle Más C Más la de PJ ¿Sí? Ok Yo quiero evaluar El mínimo Sobre esto ¿Sí? Ya Está contigo Observaciones claves Se fijan que Esto de acá Esto de acá Voy a tener que pagarlo Independiente de cuál J elija ¿Cierto? Si Si tengo que pagarlo Independiente de cuál J elija Lo puedo sacar El C igual o no? Buena absolución El C También lo puedo sacar Entonces nos queda Eso 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 Necesito un poquito Más de espacio Así que voy a correr Esto de acá No Chau contigo Ya Y aquí vienen Las maravillas Se comprime Esto Se comprime ¿Sí? Ahora yo Porque De ocioso De casualidad Lo voy a poner A estos dos términos Ahí Lo voy a poner CJ Y voy a juntar Este XJ Con este menos 2 Para formar Un MJ Y esto es justamente Una línea Evaluado En XY ¿Sí? A ver Si yo Por accidente Tuviera todas Estas líneas En una estructura Me están llamando Voy a cerrar la puerta Volví Si yo tuviera Todas esas líneas Guardadas En la estructura ¿Cuánto tiempo Me va a tomar? Ahora Les pido Que hagamos una pausa Porque Me siguen llamando Y parece que es urgente Vuelvo al tiro ¿Cómo ha estado La clase Cabro? Es potente Bueno Yoli Sobreviviendo Mejor que Algunas casas Anteriores De él Ya lo vi Era semi-urgente Así que Pero lo pude aplazar Ya Si yo tuviera Guardadas Esas líneas En la estructura Este mínimo ¿Cuánto tiempo Lo podría responder? Logo 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 ¿Sí? Ok ¿Y cómo hacemos Nosotros Para evaluar La EP? Bueno Lo importante Es que Para poder Hacer la query Tenemos que ir Guardando las líneas ¿Cierto? Asumiendo Que ya guardamos Todas las líneas Con J Menor que I ¿Cómo responder En lo que N? Logo A cambio De eso Tengo que agregar La línea Con pendiente MI Igual Menos 2XI Y tengo Que agregar La línea Con CI Igual XY Al cuadrado Más La de P De Y ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Me tengo A agregarla? ¿Sí? No, me voy a tomar Lo que N más Un amortizón Ah, claro De hecho Como Artesanalmente Podríamos decirle Lo que N amortizó ¿Ya? Entonces Me voy a tomar Lo que N ¿Y cuánto tiempo Me voy a tomar Evaluar Toda la EP Usando esto? ¿O de Cuántas Dimensiones Tenemos? O sea ¿Cuántos Estados? En Estados Y Tengo que pagar Lo que N Para responder Cada query Lo que N Que es harto Mejor que El O N Cuadrado ¿Sí? Ya Última cosa Antes de avanzar En este caso En especial Nosotros podemos Comernos Lo que N Y Reducirlo A N ¿Ya? ¿Por qué? Bueno Lo que Pasa Que si Se fijan Las pendientes Que vamos Agregando Van decreciendo En orden ¿Cierto? Que Significa Que Cuando agrego Una línea Digamos Una línea Azul Siempre Voy a Llegar Una línea Con Ay Con menor Pendiente Que todas Las que Están ¿Sí? O sea Que Voy a Agregar Al final O sea Te puedes Agarrar La búsqueda Binaria Yo puedo Agarrar La búsqueda Binaria Para Como Encontrar La posición De la línea Y Yo puedo Insertar Líneas En No de Un Amortizado Pero ¿Cómo Me permite Eso Mejorar La query? Bueno Ahí viene El segundo Truco El X Donde Yo hago La query También Va aumentando ¿Sí? O sea Que si yo veo Esto como Una Sweep lane Digamos Todas las Sweep lanes Siempre Son de Color Verde Siempre Estoy Haciendo La query En una X Que aumenta ¿Sí? Una vez Que supero Esta intersección Esa que está Ahí La línea 1 Deja Importar ¿Cierto? Deja Importar Porque nunca Más voy a Consultar En esta Área Y se Deja Importar ¿Qué puedo Hacer? Eliminarla ¿Sí? Entonces La query Yo Siempre La voy A hacer En la La primera Línea En la Estructura ¿Sí? Si eliminamos La irrelevante Entonces Esta misma Cuestión En vez De tenerla Guardada En un Set Horrible La vamos A guardar En una DQ ¿Sí? En una DQ Para eliminar A ambos Finales Y con Eso Podemos Hacer Todas las Query En Tiempo O de Uno Por Cada Una Amortizado O de N Para Todo La última Observación Es clave Primero Yo puedo Responder Máximo A esto ¿Cierto? ¿Sí? Sí ¿Cómo podemos Hacerlo? Haciendo El Classic Truco De Menos Menos O Pueden Hacer El Mismo Como Desarrollo Análisis Para el Upper Hall Es la Mima idea Ok Segundo ¿Es Importante Que este X Y Fue De X Y Hubiera Servido Por ejemplo Con X Y Al Cuadrado Hubiera Servido Con X Y A La 5 Más 6 Sí Sería Servido Hubiera Servido Porque Lo Importante Es que La Función Donde Estoy Evaluando Sea Una Línea No El Argumento Puede Hacer Lo Que Yo Quiero Y Por Último Esto Esta Cosa No Tiene Por Que Ser Usado Solo Para DP Puede Ser Usado En Cualquier Momento Que Yo Quiera Al Mínimo De Funciones Línea ¿Sí? Le Dicen Optimización De DP Porque Aparece Muy Comúnmente En DP Como Con Estos Desarrollos Pero Aparecen Otras Partes Que No Tienen Que Ver Con DP ¿Ya? Ok Antes De ¿Alguien Comentario Sobre La Convex Hultric ¿No? ¿Hay Alguna Versión Que Funcione Para Cosas Que No Son Líneas Es Una Buena Pregunta Yo Creo Que Para Que Podéis Generalizarlo Para Polinomios Pero Se Fue Lo Más Complicado El Análisis Porque Por Ejemplo Las Parábolas Intersectan En Dos Puntos Pues Yo Creo Que Si Te Es Fuerzas Puedes Desarrollarlo No Conozco Que Dos Existen Para Otras Funciones Que No Son Polinomios Ni idea Las Líneas Son Lo Mejor Ya Chao Líneas Listo El Convies Whole Trick Vamos A Seguir Con La Optimización De NUF Ok El Señor NUF Tenía Un Problema Que Iba Más O Menos Así Imagínense Ustedes Tienen Los Números Del Uno Al N Ok Y Ustedes Saben Que Cada Número Lo Van A Accesar Con Una Frecuencia F I F 2 F I Ok Lo que Ustedes Quieren Es Un Árbol De Búsqueda Binario Óptimo Con La Frecuencia ¿Qué Significa Eso? Que Si un Número Es Muy Frecuente Me Gustaría Que Estuviera Lo Más Cerca Posible A La Raíz ¿Sí? Por Ejemplo Si Voy a Excesar 10.000 Veces El 4 Y Ninguna Vez Los Demás A Gustaría Que El 4 Estuviera Al Principio ¿Cierto? ¿Sí? Que Que Cuando Estuviera Al Principio Y Que Hubieran Árboles Acá Ya Más Formalmente Si Tuviéramos Un Árbol De Busquinaria Digamos 2 1 Acá va 4 3 5 Vamos a Decir Que El Costo De Accesar Un Elemento Es Su Profundidad Más 1 ¿Sí? El Costo De Accesar El 2 Es 1 El Costo De Accesar El 5 Es 3 Etc Y Lo Que Yo Quiero Minimizar Es La Suma De Las Frecuencias De Cada Número Por El Costo De Accesar Ese Número En El Árbol que armemos ¿Ok? Quiero Minimizar Esto Un Árbol De Busqueda Binaria Que Optimice Esto Antes De Seguir Es Importante Que Hayan Entendido El Problema Así Que Por Fa Si No Les Queda Claro Díganmelo Ahora Ya El Problema No es tan complicado Pero cuesta Entenderlo La Primera Lo que pasa Es que Este Problema Cumple Una Propiedad Muy Curiosa Si Yo elijo Por Ejemplo El 4 De Raíz Javier Tenía un Ejemplo De Por Que Gridi No Funciona Acá Gridi ¿Cuál? Se supone Que Querí Minimizar Esa Suma ¿No? Si Asignar Al tiro El FI Más Grande A La Raíz Que Construyendo Hacia La A Priority Porque Eso Falla Imagino Como Es Una Buena Pregunta No se Me Este Nodo Fuera El Más Pesado Pesaba Como 5 Y Todos Los De Acá Pesar 4 Ok Ya Si Pongo El 5 Como Raíz Perdón El 3 Aquí Va a quedar Un árbol Muy Pesado Que Va a Tener Como La Suma De Frecuencia Igual Grande Y Esto Va a Quedar Un Árbol Chiquitito Acá ¿Sí? Entonces A pesar De Que A pesar De Que El 3 Tuvo Su Costo Optimizado Ahí Tiene Costo 1 1 Por 5 Todas Estas Nodas Salieron Perdiendo ¿Cierto? Tiene Sentido Pero Es Una Buena Pregunta ¿Por qué El Gris No Funciona Como A Priori Ahí El árbol Se Construye En base A Los Números De Arriba No Vamos A hacer Una DP Linda A la Observación Del Gridi Lo que Si es Cierto Es que Si Intentamos Como Que El El Árbol Sea Balanceado En Pesos Como No Balanceado En Balance Normal Como Balance En Que La Suma De Pesos Se Balance No Obtenemos Necesariamente Lo Óptimo Pero Si Algo Cerca Lo Óptimo ¿Ok? Eso Es más Para lo Que Le Interesen Como Los Algoritmos De Aproximación Ya Chao Se murió Lo que Les estaba Contando Es que Si yo Elijo Al 4 Como raíz Elijo Al 4 Acá Tengo Que Armar A la Izquierda Un Árbol Para 1 2 3 Y Me Acá Un Árbol Para El 5 Hasta el N ¿Cierto? ¿Qué Árbol Voy a Elegir Para El 1 2 3 El Óptimo El Mejor Árbol Posible ¿Cierto? El Óptimo Y Para El 5 El N Lo Mismo Es decir Que Este Problema Comple La Propiedad De La Superestructura Óptima El Nombre Fancy Para Decir Que Este Problema Lo Podemos Atacar Con DP ¿Si? Ok ¿Cómo Lo Escribimos Como Una DP Vamos A Decir La DP De I Hasta J Va Ser El Costo De Armar Un Árbol Óptimo Para Los Números Entre I J ¿Ok? Para Hacer Eso Nosotros Tenemos Que Elegir Una Raíz K Que Este Entre I J ¿Si? Vamos a Elegir Una Raíz K Y Nos Queda Por Escribir O Por Armar Un Árbol De I Hasta K Menos Uno Y Acá Un Árbol Desde K Más Uno Hasta N ¿Si? Y Ay perdón No hasta N Hasta J Dime Me he retado Lo que pasa Es que Para Tener Los Costos Estos Los vamos A sumar Aquí ¿Ya? Desde I Igual No Al T Igual I Hasta J De Las Frecuencias De T ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos estos números entre I y J O bien son la raíz Voy a tener que pagar una vez su frecuencia O está en otro árbol ¿Cierto? Y voy a tener que pagar Su costo en el árbol Más Uno Por estar En este nivel ¿Cierto? Y ese más uno Lo estoy guardando acá En el fondo Le voy a subir más uno Por cada vez que No lo elimine Claro Claro Esa es la muy buena Observación Gracias Penj Ok Me faltó Escribir Un solo detalle La La de P Que representa el costo De armar el árbol Óptimo acá Es De P Desde I Hasta K Menos uno Y la de P Que representa eso Es la de P Desde K Más uno Hasta J ¿Si? Dentro de todos los K Posibles Yo voy a elegir El K Que me dice Esto Minimize I Menor Igual a K Menor Igual a J De La de P Hasta I K menos uno Más La de P Desde K Más uno Hasta J ¿Ok? Ahora Hay un solo detalle Que tiene esta expresión Que ustedes deberían reclamar ¿Qué pasa cuando K vale I En esta expresión? ¿Qué de P Estoy pidiendo? Si K vale I I I menos uno Ya Esa cosa así Queda medio rara ¿Cierto? La de P De I Hasta I menos uno Ok La interpretación Razonable Para este problema Es que esto Acá Es el costo De armar Un árbol óptimo Para Ningún elemento Cero elementos Y el costo De armar eso Es el árbol vacío Que cuesta cero ¿Si? Es como si yo elijo El uno como raíz Acá no hay nadie Y acá está el resto De los elementos ¿Si? Es un poquito abstracto Pero Es la forma razonable De interpretar eso Eso va a depender Del problema En general Ya Ahora Evaluar esta Sumatoria Y este mínimo Si yo lo hiciera De forma Naí ¿Cuánto tiempo Me va a tomar? Vamos Joder Ya ahí tengo N cuadrado octavo Entonces Esta de P Me toma tiempo NQ Vamos a ver Cómo mejorarla A N cuadrado Y vamos a hacer Un truco Muy parecido Al truco Del divide and count Ya Vamos a escribir El óptimo De iJ Es justamente La misma idea Que El óptimo En En divide and count Es el K Donde se alcanza El mínimo El K Más pequeño Donde se alcanza El átomo Alcanza el mínimo O el óptimo Para la de P De iJ ¿Sí? El K Más pequeño Donde se alcanza El óptimo Y lo que cumple esto Es esta desigualdad Op De iJ Menos 1 Menor o igual Al óptimo De iJ Menor o igual Al óptimo De i Más 1 J ¿Sí? Vamos a ver Porque esto es cierto Ok El óptimo De iJ Menos 1 Es el óptimo De armar Un árbol Entre El i Y el j-1 ¿Sí? Digamos que ese óptimo Está acá Y se llama K1 Y yo quiero hacer Un óptimo Entre i y j Un árbol La pregunta es ¿Ustedes creen que Ese óptimo Puede estar acá? Es decir que si yo hago Yo estoy como Agregando más elementos A la derecha ¿Puede ser que el óptimo Se haya desplazado A la izquierda? No Intuitivamente no Ahora lamentablemente La demostración de verdad Es súper técnica latera Y voy a ver Como una idea De cómo se ve Pero a ver Un paso Que no vamos a hacer Porque es muy Latero aquí ¿Ok? Ya Siguiendo la misma Estrategia que Que en el 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 Vamos a asumir Que el óptimo De iJ Es K2 Y que viene Antes que K1 Yo sé Que si Evalúo la DP Entre K1 y K2 Para iJ-1 Vas a ver La DP Entre i K1-1 Más La DP Entre K1 Más 1 J J-1 Perdón J-1 Tiene que ser Menor estricto Al mismo Concepto La misma expresión Ah Evaluaban K2 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hayamos dicho Que el K1 Era el mínimo Cuando se alcanzaba A los pibes Y K2 Es menor que K1 Ahora La propiedad clave Que cumple esto Es que si yo tengo Un i1 Y un i2 Ah, perdón Al revés Tengo un i1 Mayor que un i2 Entonces La DP De i1 J Menos La DP Desde i1 J Menos Uno Es mayor o igual Y la misma idea Comparada en i2 ¿Sí? ¿Sí? Y esta es la propiedad Que vamos a dejar Como De tarea para la casa Lo que me dice esto Es que El costo Entre agregar Un nuevo elemento El J Y como recalcular El costo del árbol Es mayor Cuando el rango Es más grande ¿Sí? Aquí el i2 Incluye más elementos Que el i1 Esto pueden verlo Como que La DP Es convexa Y todas esas cosas Pero intuitivamente Hace mucho sentido ¿Cierto? Si yo tengo Un árbol Más grande Agregar Uno Me va a costar Más Agregar El j Me va a costar Más ¿Cierto? Porque tengo Más nodos Tengo que mover Más cosas Me va a costar Más agregarlo Ok Esa propiedad Es cierta ¿Cómo la junto Con esta desigualdad? Para obtener Lo que queremos Con esta desigualdad Si la usamos Con i1 Siendo K1 Más 1 I2 Siendo K2 Más 1 Y la sumamos A los lados De acá Ay que esta Puse la desigualdad Al re Ahí si Si la sumamos ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Esto con esto Te vas Te termino ¿Cierto? Me queda j ¿Cierto? Me queda j Y acá abajo Pasa lo mismo Te van este Con este Borro esto Queda esto ¿Si? Esto Lo entendemos Como que La opción De elegir K1 Para El par IJ Es mejor Que elegir K2 Para el par IJ ¿Si? Ok Entonces Demostramos Esta desigualdad Espero que Estén de acuerdo Que La demostración De esto Ha de ser algo Completamente Análogo ¿Si? Exactamente La misma idea Ok Y si yo tengo Esa propiedad ¿Para qué puedo aprovecharla? Ahora puedo importar El Comentario Del nicho De la vez pasada Nicho ¿Para qué me sirve Esa desigualdad? Nicho Repite la pregunta Para reducir El espacio de búsqueda Bien Vamos a reducir El espacio de búsqueda Ok La técnica Es un poco distinta A lo que hacemos En el De Baitan Si yo veo La tabla La de P Y esta siempre Es como la parte Más antes Tenía Del Pain Armar la tabla Tiene que De una forma Más inteligente Hacer esto Esta técnica Le llamo Como los saltos Exponenciales De la tablita Tenemos una tabla de tamaño Razonable Y nos falta La línea Horizontale Línea Horizontal Creo que podías Copiar la tabla Rotarla Y ponérsela encima ¿Qué dijo eso? Pero es un premio Oh, qué buena idea Control-C Control-V Herramientas Girar Girar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siento que se corrompió la tabla O sea, sí creo que Creo que hay que seleccionarlo Pero como simétricamente O no sé Tienes que seleccionar un cuadrado Si no se muere Pero si estás seleccionando un cuadrado Sí, no, pero seleccionar un cuadrado ¿Cómo? Región cuadrada Ya, bueno Man versus technology Eso se llama menos cuadrado Lo copiamos Lo pegamos No, pégalo no Gíralo 90 a la derecha Ya no entiendo Qué pasó, pero Sí, quedó muy lindo Quiero felicitar al Pablo Por la tremenda idea De nada Ya Borramos eso Esta de P Esta tabla representa La de P y J ¿Sí? Nosotros lo que tenemos calculado Bueno Los casos bases van a ser Cuando el J Del I fan iguales ¿Sí? De P y Y Vale ¿Cuánto creen que vale? Si tengo un solo nodo ¿Es la frecuencia? No Porque lo pongo como raíz No tengo nada más Entonces la diagonal Como principal La tengo lista Mi tamaño más grande Tengo esta diagonal Lista Me ha caído Más inteligente Que puedo hacer Tengo La diagonal Lista Y también tengo Esta como diagonal Que era el I I-1 Lista ¿Sí? Vamos a ir evaluando La La Diagonales Como de izquierda A derecha ¿Ok? Esta va a ser la diagonal Uno La diagonal Dos La diagonal Tres Etcétera La diagonal Cero Y lo vamos a ver Así Los elementos De una diagonal Se ven como Se ven como Elementos de esta forma I I más un delta Donde el delta Está fijo ¿Sí? Si yo varío el I Tengo una diagonal ¿Cierto? Ok Voy a evaluar la de P En esta diagonal Asumiendo que la diagonal Delta Menos uno Está lista ¿Ok? La de P De uno Uno más delta Yo la tengo que Evaluar Voy a agujar el arreglo Para los K Que están Entre El óptimo De Si este es mi I Este es mi J Mi I va a ser Uno Y el J Menos uno Va a valer Delta ¿Cierto? Y la tengo que Evaluar Entre el óptimo De I más uno Dos Y el mismo J Reservo el delta Uno más delta ¿Sí? Yo sé que el óptimo Del uno Uno más delta Está en este rango Por La desigualdad Que demostramos ¿Ok? Evaluar La va a tomar Tiempo O de N ¿Qué va a hacer Con la de P Cuando El I vale Dos De P De Dos 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 más delta Esa de P La tengo que Evaluar Y en el oído Entre este límite izquierdo Y un límite derecho Que va a ser El óptimo De Tres Dos más delta ¿Sí? ¿Y qué va a pasar Cuando evalúe La de P Cuando esto vale Tres Tengo que evaluarlo Entre este límite Y este límite Y así 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 ¿Qué es lo que está pasando? Que cada elemento De la diagonal Acá Va a tener que buscar Por un rango Casi junto Con los demás ¿Cierto? ¿Y qué es lo que vimos Con la de P De Ibai Tanconca? Que en total En el fondo Cada diagonal Es ODN Claro Cada diagonal Nos va a tomar Tiempo ODN Genial ¿Cuántas diagonales hay? Una para el 1 Una para el 2 Una para el 3 Así hasta el N-1 ¿Sí? En rojito O sea Hay como más o menos N diagonales Si cada diagonal La puedo evaluar En tiempo ODN El algoritmo Va a correr En tiempo ODN Cuadrado ¿Sí? Mejor que el ON cubo Que teníamos Ya Entonces cada vez Que tengan Esta propiedad Como una de P De dos dimensiones Que el óptimo Se va desplazando Yo puedo Hacer este truco De hablar por diagonales Y ahorrarme Un factor N En la complejidad Ok Y vamos a pasar A la última optimización De hoy Que es la más interesante A mi juicio Ya Vamos a ver El siguiente problema ¿Ustedes conocen El problema Del máximo Suparreglo? Tengo un arreglo A Con numeritos Por ejemplo Menos 5 2 3 Menos 2 4 Etcétera El problema Del máximo Suparreglo Consiste en Contar un Suparreglo Aquí Que la suma De su elemento Sea máxima ¿Cierto? ¿Continuoso? Ah claro Porque si no No me tengo Con subarreglo Ok Ese problema Es clásico Y tiene un algoritmo ¿Va a ver La complejidad Del algoritmo Clásico? Es una forma En el OVN No Pero el clásico Clásico Bueno El clásico Clásico Es el algoritmo Cabane Y se puede resolver OVN Sí ¿Sí? Voy a hacer Un poquito Más general Nuestro arreglo Se desaparecen Los números Y ahora Nuestro arreglo Es Un rectángulo Abstract ¿Ya? De tamaño N Y lo que voy A decirte yo Es que Tú puedes elegir K Subarreglo Disjuntos Ok Cuya suma Conjunto Sea máxima Puedes elegir A lo más K Y la suma De ellos Tiene que ser Máxima Ok Este problema Es un poquito Más difícil Que El del máximo Subarreglo ¿Cómo lo atacamos? Puede ser lo mismo Así como Los primeros Y Y hacer Como Cabane En eso Pero Como Que no puedo hacer Cabane Hortas veces No creo Pero Pero la idea Es como Desde aquí Para atrás Y elegir Como desde dónde Y elegir Más un subsegmento De ese lado Algo así Bueno La de P Va a ser ¿Cuántos arreglos Me quedan por armar? ¿En qué índice voy? ¿Para un elemento aquí? Y el elemento I O sea Vamos a escribir La de P De Me quedan K Minúscula Arreglos por poner Tiene la posición I Es Yo tengo que elegir Si pongo este arreglo O no lo pongo Es decir El máximo Hay ese elemento No arreglo Si no lo pongo ¿Qué me queda? El mismo problema Pero con I Menos uno ¿Cierto? Es decir La de P Con la misma cantidad De arreglo Considerando solo Control I Menos uno ¿Sí? Y si no Tengo que elegir Una posición J Que va a ser ¿Dónde termina La regla Que voy a partir acá? Digamos La posición J ¿Sí? Y yo voy a incluir Este subarreglo Y me van a quedar Aquí K-1 Arreglos por poner ¿Sí? Ya Aquí en la definición Que estoy viendo El problema El J Es como el borde izquierdo O sea que yo no estoy Incluyendo El elemento J ¿Ok? Aquí no nos confundamos El arreglo Entre I y J Lo que nos va a hacer Es añadirnos La sumatoria Entre T Igual J más 1 Hasta I De los elementos A En ese rango Más La de P De K-1 Terminando en J ¿Sí? Eso si elijo el J Donde todos los J Es posible Yo voy a elegir El J Que maximice ¿Sí? J Menor que I Perfecto Esta de P Así como está ¿Cuánto tiempo nos toma De evaluarla? Tengo K estados En estados La de P Tengo que evaluar Un máximo Entre hartas opciones Me toma tiempo K En total K N cuadrado Ok ¿Cómo podemos mejorar Esto? Primero que todo Vamos a mejorar Un poco esta de P Esta fórmula De acá La puedo hablar De forma Más inteligente Le voy a poner Nombre A esta expresión Llamemos a esta expresión La opción De I Evaluada en J Yo fijo un I Fijo un I Y cuando lo evalúo en J Nace la sumatoria Desde J En adelante Y La de P Es ¿Sí? La propiedad Interesante Que cumple esto La siguiente La opción De I Más 1 Evaluada en J Es Y La opción Ahí La opción De I En J Más una constante ¿Cuál constante? Si yo Oí la sumatoria Esta I más 1 Tengo que agregar El término A sub I más 1 ¿Cierto? Más A sub I más 1 Ah A sub I Más 1 ¿Qué es lo interesante? Esta constante ¿Depende del J? ¿Depende? No 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 ¿Cierto? Ahora Esta función Tiene como un dominio Un poco más grande Que el de esta ¿Sí? Por ejemplo Esta función La opción I Tiene dominio Desde 1 Hasta I Hasta I Y la opción I más 1 Puede evaluarse También Hasta I ¿Sí? Ahora Lo interesante Es que si un J Es óptimo Para La opción I Entre todo este rango Sigue siendo óptimo Entre todos esos J ¿Cierto? Porque si yo le sumo Una constante Que no depende de J Sigue ganando Claro Y el tema Es que a este Es un nuevo elemento Puedo tomar El máximo El máximo Entre este Y este ¿Sí? Claro Es decir que Si yo conozco El óptimo Para I Puedo conocer El óptimo Para I más 1 En tiempo O de 1 Como sumando La constante Bla 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 Es decir Que esta sumatoria En vez de tener que Valerlo Todo gigante La puedo evaluar En tiempo O de 1 Si me preocupa Mantener bien Este concepto ¿Sí? Si puedo evaluar La expresión entera No de 1 Me puedo ahorrar Un factor n Pero No es eso Lo que le quería mostrar Hoy día Resulta Que esta De P Se puede optimizar A tiempo O de n Los k Ahora es cuando Ustedes dirían Que han choqueadísimo Del increíble poder De esta técnica Guau Lo que voy a hacer Es que vamos a ver Un ADP Perdón Un problema Que es hermano Al que acabo de definir Tenemos un arreglo A Igual que en el problema Los k Suparreglos Y lo que voy a decirte Es que Tú puedes elegir Cuantos Suparreglos quieras Pero por cada uno Que elijas Tienes que pagar Un costo Lambda ¿Ok? Como yo tengo que pagar Para comprar un superarreglo ¿Qué pasa si Lambda Vale Cero? ¿Qué arreglos elijo? Puedo elegir Cuantos yo quiera Todos los positivos Todos los positivos ¿Cierto? Y si Lambda Tiende infinito Tengo que pagar Un trillón de dólares Para poder elegir Un arreglo No elijo ninguno ¿Cierto? Lo que es interesante Es que a medida Que aumento El Lambda La cantidad De subarreglos Que yo elija Va a ir disminuyendo ¿Ok? Ya Vamos a Primero que todo Ver un ADP Para este problema Ah Vamos a esta cuestión Llevar a lejos Ya La ADP se va a parecer mucho A A la que hicimos Para este problema ¿Sí? Hacemos el análisis Para los primeros Y elementos Yo puedo escribir DP Le voy a dibujar Un Lambda aquí Para que recordemos Que es con el Lambda De I Vale El máximo Entre no elegir Esta Último número La de P Con Lambda Del I Menos 1 Lambda Del I Menos 1 ¿Cómo? Entre todos los J Anteriores Máximo De J Menar que I ¿De qué cosa? Tomar todos los elementos Que están Ay no Sí, todos los elementos Que están ahí La sumatoria Entre T Igual I Perdón J Más 1 Hasta I De A sub T Más La de P Lambda Para J Y le falta algo A esta expresión ¿Qué le falta A Anja? Yo tengo que pagar Lambda Por comprar el arreglo Justo, estaba Bailando Siento Sorry Buena Esta de P Es prácticamente La misma Que De esta acá ¿Cierto? De hecho Como podemos aplicarle El mismo análisis Que hicimos acá Como el De las opciones Porque las opciones Aumentan en el mismo Factor Entonces Esta de P Este problema Que está acá La podemos evaluar En tiempo O de N ¿Sí? Ya La pregunta importante ¿De qué cresta Nos sirve esta de P? Resolvimos otro problema Que no tenía nada Que ver con esto Ya Voy a agregar Otra cosa A esta de P Que va a ser Un count Que va a contar Cuántos arreglos Usa La solución Que yo considero Hasta ahí ¿Sí? Ah, necesito Que estén De acuerdo Conmigo Que yo puedo Calcular el count A partir de esto Es como Si yo elijo Elijo Para hacer Mi Elijo J Y armo Este arreglo De acá Es Uno Más El count De J ¿Sí? Sí Y para que No tengamos Problemas De definición Vamos a considerar Que esto Es lo mínimo Posible De arreglos Que tengo Que gastar El mínimo Posible Ok Yo tengo El count Y el count De lambda N Es cuántos arreglos Me gasté Si yo estoy fijando Lambda ¿Sí? Ok Imaginemos Que esto valiera Por un momento Un K Prima Que no tiene Nada que ver Con nuestro K De acá Nada que ver Esto significa Que la de P Está eligiendo K prima Arreglos ¿Cierto? Si está eligiendo K prima Arreglos ¿De qué forma Va a elegir Esos K prima? ¿Va a elegir Como La peor forma De elegir K prima Subarreglos? ¿Va a elegir La mejor? ¿La segunda mejor? ¿Cuál creen? La mejor, ¿no? Justamente Como el algoritmo No es Tonto Va a decir Como bueno Si voy a elegir K prima Arreglos Elijamos La mejor forma De elegir K prima ¿Sí? Entonces Si pasara Que Este K prima Fuera Por ejemplo El K Del problema Original Entonces Estamos listos Vamos Este eligió K arreglos Yo sé que Lo que le costó Arreglarlo Es la solución Al problema Como original Amps Menos K veces En lambda ¿Sí? ¿Sí? Entonces Si yo le sumo Esto a la solución De este problema Prima Amps Prima Igual esto Le sumo Este término De acá Ah Ah sí Le sumo El término Puedo recuperar La solución Para el problema Original ¿Cuál Es el problema? Que no necesariamente Esto va a pasar ¿Cierto? Pero Yo les comenté algo Al principio ¿Qué pasa Cuando tomamos El lambda Y lo incrementamos? Disminuyen los K Disminuyen los K ¿De cuántos tomamos? Ya Así vemos Como un dibujito Esto es cuando elijo Lambda igual cero Esto es cuando sea infinito La cantidad De arreglos Que tomo Va como así ¿Cierto? Va bajando Si yo dibujo Acá el K ¿Qué pasa Si elijo Lambda Lo suficientemente Chico Si elijo Grande Para que Este numerito De acá Valga Menor Igual Que K Lo que va a pasar Es que Eso Bueno Va a ser Menor Igual Que K Y digamos Que vale K' Menor Que K Yo no sé Cuánto vale La respuesta Con exactamente K numeritos Pero sé Cuánto vale Con K' ¿Si? Entonces puedo Recuperar La respuesta Con K' 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 Que esto Va a ser La solución Al problema ¿Ya? ¿Por qué? Si voy a elegir Hasta que No voy a ir Tener los K Ahora sí Sí Justamente eso Voy a hacer Busque binario Sobre el Lambda Para encontrar El Lambda Más chico Que cumple Esta restricción ¿Si? Claro Responder la consulta No, tenía el óptimo Claro Responder la consulta Me va a tomar Tiempo OVN Y encontrar S Lambda Me va a tomar Logaritmo de K Ahora Lo que queda En verdad Es como Creernos Que esto Va a ser La solución A nuestro problema Ok Si eso fuera cierto Estaríamos Solucionando el problema En tiempo O de En el OK ¿Si? Vamos a ver Por qué es cierto El argumento Es medio sutil Y complicado Pero Si me pescan No es más o menos intuitivo El problema De los casos Para arreglos Llamemos Ants K Cuando yo estoy Forzado A usar exactamente K arreglos Ok Grafiquemos Yo estoy Forzado A usar Exactamente K arreglos El ANS De 0 Está acá Y vale 0 Aquí va a haber Un límite de derecho Que va a ser N Cuando yo aumento El Aumento El K Van incrementándose Las soluciones Hasta un punto En que empiezo a bajar ¿Cierto? Vamos Baja infinito Esto es cuando yo estoy Forzado a usar Todo el arreglo ¿Ok? Y la respuesta A nuestro problema Cuando nosotros Queríamos usar A lo más K Era Fijarnos en la posición K ¿No? Y encontrar El máximo En este rango De los ANS K ¿Si? O por ejemplo Aquí en el K Queremos encontrar El máximo De los ANS K Ya Cuando fijo Lambda igual 0 Lo que va a hacer La EP Va a ser Encontrar Esto ¿Cierto? Este es el óptimo Usando cuantos arreglos Yo quiera Ahora Si yo Empiezo A Cambiar el Lambda Se fijan Que esto Se convierte En ANS K Menos Lambda K ¿Si? Porque estoy Castigándolo Lambda S Es decir Que la cosa Hace algo así Lo interesante Es que El ANS K Se desplaza Este va a ser El óptimo Ahora Lo que hace En Sumarlo Un Lambda Es que Perturba Esta función Moviendo Donde se encuentra El óptimo ¿Ok? Ya Mueve La función Lo interesante De esta función Es que Es con K ¿Si? ANS De K ¿Tututututu? ¿Lo tengo anotado? ANS de K Menos ANS Del K-1 Es menor Igual Que el ANS De K Más 1 Menos el ANS De K ¿Cierto? ¿Qué es lo que significa esto? Que si yo te agrego Un arreglo más Para ¿Cómo poner? ¿Ganas menos Con eso Si tienes más ¿Cómo arreglos Para poner? Por ejemplo Si yo tengo Cinco arreglos Y te paso La opción De poner Uno más ¿Ganas menos Que si hubieras tenido Cuatro arreglos? Y Te dirás la opción De tener cinco ¿Ok? ¿Entonces lo tengo al revés o no? Creo que si Lo que estoy diciendo Está todo al revés Ah ¿Podemos usar Las maravillas del Paint? Para arreglar esto Listo Siempre estuvo bien Siempre estuvo bien Ok Es con K Y lo interesante De la concavidad Es que si yo Sumo esta función lineal Este lambda por K Mantengo la concavidad ¿Por qué? Bueno, si te hacen la resta Esto le estoy restando Lambda acá A esto le estoy restando Menos lambda por K-1 Y cuando hago el menos menos Me va a quedar Acá A esta expresión Le estoy restando Lambda Y a esta expresión Le estoy restando Lambda Entonces Preservo el orden ¿Sí? Genial Sigo manteniendo La concavidad Y si yo Perturbo la función Hasta que Encuentro Justo No, perdón Cuando junto Justo Que el óptimo Se desplazó Antes del K Lo que estoy pidiendo Es como el máximo En este rango ¿Sí? Aquí está el K Entonces perturbando La función Y manipulándola así Vamos a recuperar La solución Al problema Al problema Original Ya Ahora van a estar Muy cansados Muy lateados Pero hay unos últimos detalles Que yo siento Que valen la pena ver ¿Qué pasa Si en este problema En vez de pedirme En vez de pedirme Que use alomasca Pido que me use Pido que usen Exactamente K Lo que yo quiero Recuperar No es el máximo De los ansca Entre aquí y acá Si no quiero Recuperar este número ¿Sí? El tema Es que La misma estrategia De encontrar El lambda Óptimo Encontrar el K' Y devolver Como la de P De lambda Por n Más lambda Por el K' Va a funcionar Con un detalle Tengo que eliminar El prima Menos lambda Por K O sea ¿Por qué funciona eso? Es medio raro ¿Cierto? Porque Nosotros sabemos Que esta solución Está ocupando K' Soparreglo Y no K ¿Sí? 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 Bueno Lo que pasa Es que Cuando yo veo La secuencia Que se ve así Como un poquito Más discretizada Vengámosle Puntito Puntito Y así Yo veo La secuencia La función Hace algo así Ok Y cuando yo La perturbo Lo que podría pasar Es que ciertos puntos Que estén como En una secuencia En una línea Que son colineales Queden los tres Siendo óptimos ¿Sí? Por ejemplo Que estos quedaran así Esto queda 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 más abajo Ok Y si nuestra ADP Siempre retornaba El que tenía Menos Arreglos usados Nos va a retornar Este punto ¿Cierto? Lo que es interesante Es Que este valor Va a dar lo mismo Que este valor Y lo mismo Que este valor ¿Sí? Y si valen lo mismo Yo sé Que la respuesta Prima Ant Prima De el K Vale lo mismo Que El Ant Prima Del K ¿Sí? Y si valen lo mismo Yo puedo sumarle El lambda Por K A esto O a esto Para recuperar El ANSK ¿Vá está el ANSK? Acá O sea Eso justifica también Que No tengamos drama Con ocupar Un K Prima Más chico Que K Para el problema Original Y el Último Último Detalle Es que Aquí el lambda Tiene que ser Un valor Flotante ¿Cierto? ¿O no, Benja? Sí Ya El tema es que En la gran mayoría De los casos Esto va a funcionar Con lambda Entero Para ahorrarnos El horror de trabajar Con puntos flotantes Cuando funciona Con lambda Entero Lo que pasa Es que Un punto Va a ser Óptimo Digamos Bueno Con lambda Igual cero El punto Que es óptimo Es el que Si yo veo Estas pendientes Tienen signos Distintos ¿Cierto? Eso caracteriza Al óptimo Y cuando yo Pongo el lambda Acá Lo estoy perturbando Como por ejemplo Aquí Bajan las pendientes Ahora Por este argumento Que habíamos hecho acá Y que borré A las pendientes Se le suma Lambda ¿Sí? La pendiente Entre estos dos puntos Es la resta Entre los ans Aquí se le sumó Lambda Ya Si yo quiero Que la posición K sea óptima Lo que necesito Es Que esta pendiente Que llamémosla Pk Y esta pendiente P de k Más 1 Al perturbarlas Tenga signos distintos Es decir Que P De k Más lambda Aquí Las pendientes Van descendiendo Sea mayor o igual Que cero Sea mayor o igual Que P De k Más 1 Ay no No se Sumaba lambda Se restaba lambda Ahí sí Pk más 1 Menos lambda Es decir Que yo quiero que El lambda Sea menor o igual Que pk Y Que sea mayor o igual Al pk Más 1 ¿Sí? Cuando elija un lambda En ese rango El ans k Va a ser óptimo O sea La posición k Perdón La posición k Ya Y como definimos Las pendientes Las pendientes Son enteros ¿Cierto? Porque la respuesta Al problema Son enteros Si las pendientes Son enteras Siempre puedo contar Un lambda Entero Que cumple Esta desigualdad No tengo por qué Cumpar punto flotante Entonces Si las respuestas Al problema Son enteras Puedo ocupar Lambda entero Y para poder Ocupar esta optimización Tiene que cumplirse Esta propiedad Como la de La de concavidad Y esta es la optimización De La grancha Ahora No me queda tiempo Si me hubiera quedado tiempo Lo hubiera visto Un problema Muy entretenso Eso fue La clase de hoy día Antes de que terminemos Tienen preguntas Cualquier duda Comentario Estuvo buena Gracias Yo creo Por la clase Estuvo buena Gracias Estoy hablando Por el chat Que bueno Que les haya gustado Cual si tienen Cualquier pregunta O quieren Cualquier comentario Más que nada Yo quiero Ver problemas después Como donde se apliquen Si Tengo buenas fuentes Una vez que publiquemos El video Voy a publicar Como un compilado De De material Para aprender esto Y de problemas Para Para practicar Si Eso es Muchas gracias Pueden poner todos esos links En la descripción del video ¿No? Si O sea El video Y no sé dónde Bueno Eso Muchas gracias Por haber venido hoy día Gracias Gracias Chao Chao Muchas gracias 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 Todavía se está grabando Supongo que van a editar el video después ¿O no? No ¿Para qué? O sea Que hay mortalizado a un youtuber O sea Yo tengo una copia del video Javier Oliva Javier Oliva Ah Vuelta Sí Se le Se le puede poner Stop O No, no Pause Que al Deja la cagada No, no No recuerdo No recuerdo Vuelta la nota Ya terminé mi grabación Voy a terminar la meeting Vice Peeble No Je